Desde el puesto de comando del Batallón Contraterrorista 312, Villa María, quisiera expresar mi saludo por las fiestas de Navidad a todo el personal del Ejército, hombres y mujeres que conformamos esta grandiosa institución de la patria. Para todos los soldados que se encuentran en el norte, en el sur y en la selva, y particularmente a los soldados de acá del BRAE, el comando del Ejército les desea... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!